Como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí que vuelve conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo lo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante dulcemente te diré, como antes, más que antes te amaré. ¡Gracias! Como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí que vuelve conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo lo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante dulcemente te diré, como antes, más que antes, como antes te amaré. ¡Gracias! ¡Gracias!